Música Ahí quería comprar comida para acá Hola, buen día Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos Tinelli? Sí, ¿cómo estás? Hola Tinelli ¿Cómo estás? ¿Te puedo tirar un beso? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Yo venía por el tema de... Estoy buscando catering para el programa ¿Ya arrancas? ¿Cuándo arrancan? ¿Están arrancando ya? ¿Están arrancando ahora? ¿Ya está toda la gente seleccionada? ¿Está la gente seleccionada? ¿Están las parejas ya metieron todo? Sí, sí, ya tenemos 28 parejas Estaban por meter gente como más de la vida Como más gente común Sí, 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 vamos a meter No tan famosos de... Dos personas Claro, y eso ya está seleccionado Sí, tenemos... No, porque yo estoy acá momentáneamente O sea, de camarera Pero realidad no es lo mío O sea, lo mío, yo soy actriz Estoy en el conservatorio Soy actriz dramática Ah, qué bueno O sea, más que nada dramática Pero también puedo meter comedia Que sé que es más lo tuyo O sea, es un género que por ahí no está en lo mío Pero puedo meter O sea, puedo hacer lo que sea O sea, también bailar Porque se baila O sea, el ritmo que esté No sé con cuál arrancará Pero por ahí Si querés ver este movimiento de hombros No, no, estoy bien O sea, te das cuenta Porque si ves esto, mirá Esa cabeza no la tenías No, no, no O no sé qué están pensando para este año Porque tomo clases de todo de stand-up ¿En serio? Están pensando también meter humor Canto también Canto, ya sé que a vos te tira más lo popular Pero yo estoy con el canto lírico Yo soy más del baile Por ahí Por ahí más el agua Pero por ahí, no sé Como para elevar un poquito el perfil De lo que estás haciendo Está bien, está perfecto Para subir un poquito Porque a veces te metes un poquito para abajo Pero estoy tomando clases de todo Así que no sé No, no, yo tomo un cafecito ¿Puede ser un cafecito? Estudié con Fernández Estudié con Alessio, con Gandolfo Estuve con Pinti Con azúcar para mí también Sugar Sugar Pimeli Sugar No, 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 audicioné No ¿Lo que es esa obra? Sí, está buena Está rompiendo todo Sí, está andando muy bien Muy bien Porque me dijeron que está Ayer yo audicioné La verdad que me hubiese... No quedé Pero llevé un monólogo muy bueno Lloré O sea, no lloré Pero tuve... Casi lloré Cuando tenía la lágrima acá Dije que cuando estás en el momento No sé si vos alguna vez Tenía la lágrima acá Casi cuando estaba por brotar Me dicen gracias Te llamamos por sí o por no Me parecía medio frío A mí no me llamaron Pero porque lo que pasa Me dicen que la piba quedó No sé si la conocés Pero dicen que es... Sí, sí, es buenísima Excelente Me dijeron que es grosa Pero que la descoce De una Es gente, viste Lo que pasa cuando hay una piba así por ahí No llega Pero a mí me hubiese gustado estar Averiguámelo del catering Y yo voy a la oficina ahora Y nada, hablo con los productores Y voy a ver si te puedo dar una mano En todo lo que haces vos ¿Eh? ¿Te parece bien? ¿Casting sabana? No, no, no Voy a la oficina ahora No, no, no Voy a la oficina Hablo con los productores Y veo si te puedo dar una mano En lo que haces vos Lo que me están diciendo ¿Casting sabana o qué? ¿Me viste la cara? No, no, cero casting sabana No, cero casting sabana Estoy acá Te estoy hablando de un café Te pregunté ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? ¿Me vas a sacar data, data, data De lo que hago? No, cero No tenía ganas de hablar yo Pero cero Son todos productores Todos te pueden dar una mano ahora No, cero, cero Por favor Te podría dar una mano ¿Me averiguás lo del catering Para el programa?